Siempre nos hemos preguntado ¿Hasta dónde podrán llevarnos nuestros sueños? Todos los días los iniciamos intentando lograrlos, intentando conseguirlos, y cada vez estamos más cerca de ellos. Muchas veces trabajamos por algo, algo que nunca conseguimos, o que cuando lo conseguimos, no lo disfrutamos. Por ello, hoy te invitamos a hacer un stop, a disfrutar de esta ocasión, de la música, y de tus acompañantes. Melonero la bola, va tiri va tiri va, va tiri va tiri va, va tiri va tiri va tiri va. Bailar, y disfrutar de la música, y de la vida, y de la vida. Continuamos trabajando para estar a la vanguardia, y ofrecerte nuevas cosas, pero solo lo mejor. Ha llegado la hora de disfrutar del presente, de la aquí y ahora, y de la música, y de la música, en compañía de nosotros. Porque aquí, iniciamos, bienvenidos.